El Banco Central de Nicaragua informó en su más reciente informe que a partir del 1 de junio la tasa de referencia monetaria, mejor conocida como la TRM, se establece en 4.5%, la cual estaba en 4% previamente. La TRM nominal corresponde a la tasa de operaciones monetarias de reportos diarias en Córdoba sin mantenimiento de valor. De igual forma, el Banco Central resolvió establecer las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos, ambas de plazo de un día para operaciones monetarias en Córdoba sin mantenimiento de valor, en 5.75% y 3.25% respectivamente. Adicionalmente, el Banco Central de Nicaragua ajustó las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como las de ventanilla de depósitos monetarios en Córdoba, a plazos de 7, 14 y 30 días, y la de ventanilla de reportos monetarios en Córdoba a 7 días. Según el informe del Banco Central, la tasa de reporto monetario se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de intereses internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el objetivo del cumplimiento fundamental del Banco Central de Nicaragua de propiciar la estabilidad de la moneda adicional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.